Voy buscando caricias ajenas que me quiten las ansias de amar que me llenen de sangre las venas para ver si te puedo olvidar este fuego que traigo en mi cuerpo no supiste ni como apagar fuiste ingrato y cobarde conmigo mil reproches hoy te hago llegar voy buscando en los besos ajenos el veneno que me hace matar que me arranque del alma este infierno y tu forma maldita de amar este fuego que traigo en mi cuerpo no supiste ni como apagar fuiste ingrato y cobarde conmigo mil reproches hoy te hago llegar voy buscando en los besos ajenos el veneno que me hace matar que me arranque del alma este infierno y tu forma maldita de amar y tu forma maldita de amar y tu forma maldita de amar